Muy buenas tardes amigos, pasaron las cinco y media de la tarde y aquí estamos, con todos ustedes en Argentinísima para toda la República Argentina y por supuesto para Internet, para todo el mundo. Decimos siempre en los otros programas, en el evento vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería que hacemos por CN23 y Canal 21, el canal que creó Bergoglio, la importancia que tiene la lectura, la importancia que tiene la lectura, no es solamente Internet, la computadora es una maravilla, en la medida que leamos, por eso regalamos siempre libros, además de tabletas, computadoras, leer para, le decimos a los jóvenes, cuando están escribiendo no parezcan Tarzán o La Monachita, la lectura es fundamental. Es importante decir, porque estos programas preguntados, que mi nietito ve y que también juega, ¿están bien o están mal, Jorge? Están bien. Nosotros que hace 30 años hacemos programas con jóvenes y con científicos, entrevistamos más de mil científicos, siempre decimos que la lectura está bien, es necesaria, es fundamental. Claro que los libros no lo enseñan todo en la vida, esto también es cierto. Y decimos esto porque si yo dijera en preguntados, Malala, ¿quién es Malala? Es un muñeco, una bailarina clásica, una actriz, una deportista o tal vez una pakistaní que es de 17 años que acaba de ser, que acaba de ganar el premio Nobel de la paz con un indio, llamado Kailash Jayarty, el indio tiene 60 años. Esta señorita de 17 años, Malala, que ha ganado el premio Nobel de la paz, tiene una historia importantísima. Entonces cuando decimos los preguntados, después en familia lo vemos esos programas, ¿están bien? ¿Están mal o está bien? Está bien. Lo que está mal es no profundizar la respuesta, no se trata de adivinar. En nuestro programa, que sale los sábados a las 10 de la mañana, es Elemento Vital, la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería, o en Encuentro del Saber que hacíamos en Canal 7, competencia de lengua y literatura, siempre hemos sostenido que hay que profundizar los temas, intentar hacerlo. Ahora han preguntado no quedarse con la adivinanza nada más o con el conocimiento. Entonces si le preguntan a ustedes, si Malala, el apedillo lo tengo que leer, Joe Tsai, pero el mundo la conoce por Malala, esta premio Nobel de la paz. ¿Por qué es premio Nobel de la paz? Porque a la edad de mi nietito, que tiene 11 años, mi nietito Tomás Agustín Landereche, esta niña a los 11 años tenía un blog en la BBC, donde puede escribir cualquiera. Y en ese blog, esta niña de 11 años, con dolor denunciaba el hecho que en Pakistán le costara o costase tanto a las mujeres estudiar. Y como ella quería estudiar, la madre era iletrada, el padre era un director de escuela, bueno, estaba preocupada por ello y le dolía. Escribió tanto sobre esto y sobre la importancia, decía esta niña, más adelante, de la educación en las nenas y en los niños en el mundo, que Pakistán le otorga un premio. ¿Qué premio le otorga? El premio de la paz en Pakistán, pakistaní. Bueno, vaya, este premio casi le cuesta la vida a esta niña. Porque hace dos años nada más, o tres, más o menos, sí, fue en el 2011, no, en el 2012, hace dos años a Malala iba al colegio en un colectivo con otras chicas, aparecieron unos talibanes. ¿Quién es Malala? dijeron. Y la niña dijo yo, le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Cómo dijo Jorge? Le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Y qué pasó? Estuvo en estado de coma seis días. A los seis días volvió a reconocer a las personas, se salvó y esto produjo en la humanidad una emoción enorme y trascendió esta niña hace dos años cuando tenía 15 años. motivo por el cual ella, estando en el colegio ahora, recibe el premio Nobel de la paz, pero no falta al colegio. Esto es importante decírselo a los jóvenes, no faltó al colegio. Mientras estoy intentando decir algo sobre esto, tengo, están los estudios, no cambio de canal, lo vamos a entrevistar a un hombre de una extraordinaria humildad, a un nefrólogo en pediatría, que tiene un reconocimiento en Latinoamérica, es una autoridad en la materia, que ha trabajado, casi fundado el hospital de niños de San Justo. Y usted dirá, en San Justo, en San Justo, no, yo tengo una entidad privada tal, pero no está esa entidad privada, está ahí, este médico argentino, dentro de unos instantes, mirarlo ya me produce emoción, respeto, admiración, por eso casi se mezcla este comentario. Pero se mezcla, porque, ¿saben ustedes? Que los médicos, ellos no lo buscan, pero tienen asegurada la fama póstuma, y no lo saben muchos de ellos. Porque de pronto, los niños, y más los pediatras que atienden, ese niño es hombre, y es abuelo, y recuerda, yo tenía tal pediatra, y tal pediatra de tal manera. Bueno, este hombre es amado por sus compañeros, está en los estudios, dentro de unos instantes, seguramente cuando lo presentemos, ya nos los va a decir nuestra locutora con mejor voz. Permítaseme decir, siempre regalamos libros, además de computadoras, televisores, viajes, regalamos, premiamos la labor de nuestros estudiantes en nuestros programas culturales, educativos, de preguntas y respuestas en serio, no preguntados, pero hoy se me ocurrió, se nos ocurrió, decía en el programa anterior, además de todos los libros que nos dan las editoriales, a quienes agradecemos muchísimo, dije, yo voy a regalarle un libro que estoy leyendo estos días, o que he leído, he acudido. Entonces, estaba paseando, haciendo una vida sana, como a esta altura del partido, hay que luchar con colesterol, diabetes, caminando por el Parque Centenario, y apareció ante mí Gabriela Mistral, su prosa, su verso. Lo devoré. Y dije, este es libro, cada vez que ganan uno de mis libros, le di al ganador, con la promesa que para la semifinal venga y nos cuente. Allá, ¿eh? ¿Qué le pareció el libro? Y que me lea algo. No voy a pretender que me lea una cosa chiquitita, que tiene que ver con Malala, la premio Nobel de la Paz, que tiene que ver con el casi científico, médico, investigador que está con nosotros en los estudios. Manitas de niños, manitas pedigüeñas, de los valles del mundo sois dueñas. ¿Cuánto encierra esto? Está Gabriela Mistral, que con nuestra Alfonsina Storni, aunque haya nacido en Suiza, Alfonsina, y con la Juana de América, Irbar Burú, conformaron una trilogía de la literatura americana y universal, por qué no decirlo, maravilloso. Las tres tuvieron vidas distintas, pero Alfonsina, leyendo sus poemas, nosotros tuvimos al hijo, al señor Storni, porque era hijo natural, de un gran amor que había tenido Alfonsina con un señor que era casado, le llevaba 24 años, 24 años, que tuvo un cáncer de mamas y que nuestra Alfonsina se fue, se tiró al mar, ya lo saben todos ustedes. Pero Gabriela tuvo un novio, y esto creo que es interesante contarlo, uno, su primer novio, que tenía otra novia, el muchacho, la estaba engañando, o a las dos, y él se está por casar, y la invita a Gabriela Mistral, a el casamiento, que tremendo esto, y se muere, se suicida el novio, 48 horas antes de casarse. Los primeros, un libro de ella, Desolación, traducido a varios idiomas, por supuesto registra tamaño dolor en un amor juvenil. Después hay de todo, hay un alma en Gabriela Mistral, un espíritu especial, y un calificado arcaísmo por aquellos críticos a los que, de pronto, Sábato en el túnel refiere a un crítico de arte, casi se burla, ¿no? Estos críticos, que son críticos, pero que tenía una literatura arcaica, como si lo arcaico, que es importante, fuera malo. Dentro de los instantes voy a charlar con mi colega Fernando Romano, conductor, gran lector, entabernido lector, cuando hacíamos Encuentro del Saber en Canal 7, sobre esto del arcaísmo, cuando se le ocurrió a él y a mí, decir, bueno, hay que estudiar el siglo XVI y XVII a los chicos. Gabriela Mistral, quería comenzar con esto, me dice, vos, este libro es por este médico que vamos a tener hoy, porque así relaciona a un pediatra. Entrevisté a muchísimos científicos amigos, y fui amigo personal de Favaloro, de Benjamin Milar de Liliota, entre tantos otros. Piesecitos de niño, azulosos de frío, como os ven y no os cubren. Dios mío. Hacemos una pausa, no se vaya. Tenemos hoy, presento a Fernando primero, no, no tengo tiempo. Tenemos hoy, no están aquí, pero están en esta competencia que también hacemos en este programa, intitulado Más cerca de tu historia. Contados por, como me gusta decir a mí, los comunicadores de la buena noticia, estudiantes de toda la República Argentina en materia de saneamiento. Esto es agua y cloacas. Recordando siempre que mil millones de personas no tienen agua potable en el mundo y tres mil millones no tienen saneamiento. La directora me apura, me dice que vaya a un corte. Y entonces, eso hacemos. No digamos corte. Una pausa comercial. Vendemos, inmediatamente estamos con ustedes. Segundo Acueducto del Chaco, presidente Néstor Carlos Kirchner. La obra de transporte de agua más importante de la historia del saneamiento argentino, que llevará agua potable a 350 mil chaquequeños. Transportel Patagónica, eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Ecosur Bahía, una empresa constructora argentina especializada en sistemas de agua potable y saneamiento. Coto, yo te conozco, ahora conocenos vos. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Hotel Americano, la mejor opción en la ciudad de Buenos Aires para el hombre de negocios y la familia. Conózcalo en www.hotelamericano.com.ar. Otollo, la mejor comida española. En el barrio de Congreso, un espacio que alberga un pedacito de España. Un lugar para ir y volver. Portantino, creadores de asientos ergonómicos, provee las banquetas y sillas que engalanan el estudio de elemento vital. Apart Hotel y Spa Congreso, departamentos totalmente equipados esperan al visitante. Distinguido servicio de spa. www.apartcongreso.com.ar Nuevo festín, Bariloche, Neuquén, Santa Rosa. Costera criolla, en tu camino, siempre. Club del Progreso, histórico restaurante argentino. Cocina internacional, elegancia, excelencia. Club del Progreso, Sarmiento 1334, Ciudad de Buenos Aires. Club del Progreso, Sarmiento 1334, Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias. Son las seis menos cuarto, casi. Estamos en vivo aquí en Argentinísima. Buenas tardes, colega Fernando Romano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Un placer saludarte a vos y a toda la gente que nos sigue. Bueno, más cerca de tu historia, como siempre, jóvenes estudiantes de todo el país que vienen aquí a contarnos buenas noticias importantes sobre calidad de vida, agua, saneamiento en sus localidades de origen. Hoy es día de repechaje, Jorge. Por eso no están aquí en los estudios. No están en los estudios. Y las sisitas están vacías. Están vacías, pero vamos a comunicarnos telefónicamente con ellos en forma oportuna. En repechaje, quiero decir, jóvenes que ya han participado, no han clasificado a las semifinales, pero tienen aquí una segunda oportunidad. Vamos a presentarlos con la voz afamada de nuestra locutora, que es Tocalla Mía, Fernanda Roldán, ¿cómo te va? Muy bien, Fernando. Les cuento quiénes van a participar hoy del repechaje. Tercer repechaje, entonces. Participarán en el tercer repechaje del concurso Más Cerca de Tu Historia. Participa en primer lugar de Fernández Santiago del Estero, Alfredo Omar Montenegro, que tiene 17 años. Nos presentará su historia, Agua Potable para Todos. En segundo lugar, contará su historia, Catalina Troncoso, tiene 17 años, es de Lago Puelo, Chubut, y nos va a contar Más Caudal de Pureza para el Lago Puelo. En tercer lugar, va a participar del repechaje Leandro Emanuel Segovia Guerra. Tiene 18 años y es de la Valle, provincia de Mendoza. Contará su historia, Cagua, Agua avanzando. Recordamos que estos jóvenes no ganaron, no fueron semifinalistas. De los tres, aquí en este repechaje saldrá un nuevo semifinalista. Y creo que ya en estudio tenemos, escuchando y en el aire, a Alfredo Omar Montenegro de Fernández Santiago del Estero. Querido Alfredo, querido amigo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Capó, ¿cómo estás? Aquí, bien, bien. ¿Y vos cómo andas? Y muy contento de escucharte. Y bueno, seguramente ya todo Fernández, todo Santiago del Estero, estará votando por vos, como lo harán por Lago Puelo, por los chubutenses y los mendocinos, por Leandro. Así que, ¿cómo te recibieron cuando te han visto tus amigos, tus familiares, después de la primera presentación? Sí, bien, algo emocionante, porque entré a la escuela y me empezaron a saludar a los profesores y los amigos y me empezaron a felicitar, y mi familia también, que no lo podía creer, que había llegado hasta ahí, pero bueno, con esfuerzo todo se puede, ¿no? Qué bien eso que decís. Te recuerdo bien, querido amigo. Bueno, ahora a votar. Vamos a ver nuevamente el trabajo y te decido de todo corazón, como todos los participantes, lo mejor. Mucha suerte y que vote todo Santiago. ¿Vemos tu trabajo? Bueno, bueno, dale, lo vemos. Felicitación a tu escuela, querida, y a tu pueblo. Bueno, dale. Atención, país. Fernández, capital del agro, ubicada en la provincia de Santiago del Estero. Es la cabecera y la ciudad más antigua del Departamento Jogos. Se encuentra a 48 kilómetros de la capital santegueña. Hola, somos alumnos del Colegio Madre Tierra de la Ciudad de Fernández. Mi nombre es Omar. Mi nombre es Ramón. Visitamos al barrio beneficiado con esta obra de la agua potable. Y entrevistamos al encargado de la obra y a algunas familias del barrio. Buenos días. Vamos, señor Juárez. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, señor Juárez. Bueno, somos del Colegio Agro Técnico Madre Tierra. Y venimos a hacer unas preguntas sobre la red de agua que se está colocando en el barrio. Como, por ejemplo, la obra, ¿qué fin tiene? Y bueno, el fin es de abastecer agua al barrio, que es un barrio de escasos recursos. Y bueno, se hizo una infraestructura de agua con caños de 63, que son una cantidad más o menos de 50 familias que van a abastecer. Y de dónde se van a sacar caños de media con grifos, donde se va. Antes tenían, para que ellos se abastezcan, tenían estos piletones, de donde acá llegan con baldes, con tachos. Entonces, bueno, hoy la obra está en su punto final, pero el día que finalice, que esté todo instalado, directamente ellos van a tener agua potable. Buenos días, señor Gómez. Buenos días. Venimos del Colegio Madre Tierra a hacer el habitual sobre esta red de agua potable que se está colocando aquí en el barrio. Y queríamos saber qué beneficio le da aquí a la comunidad el trabajo que usted está realizando. Se está haciendo una red de agua potable en todo el barrio para que tengan agua permanente. No es que van a tener que ahora acumular, juntar en una pileta, sino que van a tener, van a abrir una canilla y ya van a tener agua. Bueno, nosotros somos del Colegio Agrotécnico Madre Tierra. Bueno, veníamos a hacer unas preguntas sobre esta red de agua. Por ejemplo, queríamos saber usted cómo hacía para obtener antes el agua. Y tomábamos el canal antes. Y después se le empezó a poner esta agua. ¿Y en el agua que se obtenía del canal, en qué condiciones estaba? Ay, bueno, por supuesto, el agua no era marrón. ¿Y ahora qué beneficio cree que tiene usted con el agua potable que se le está instalando? Y bueno, ahora se ve mucho mejor, porque sabéis que hay tiempos que en el canal se cortan el agua. Bueno, nosotros tenemos que comer pozo para tener el agua. Y bueno, ahora con esto seguramente vamos a tener que encontrar el agua potable. Para la supervivencia y el bienestar y el desarrollo socioeconómico de toda la humanidad, es un requisito fundamental tener garantizado el acceso a un suministro suficiente de agua potable. Muy buen trabajo la gente de Santiago del Estero, querido. Atención a los chubutenses, atención a ese lugar feo de la Argentina, Lago Puelo. ¡Qué maravilla, Dios mío! Bueno, de ese rinconcito de nuestra patria, ¿por qué no decimos patria, eh? Está ya con nosotros en el aire Catalina Troncoso, 17 años del Colegio Agrotécnico número 717. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Catalina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, linda? Muy, muy bien. Un clima hermoso acá, así que contenta. Bueno, nosotros estamos muy felices en este repechaje, son tres, Santiago del Estero, Chubut o Mendoza, uno de ustedes tres, se va a pasar a semifinal. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Con quién estás en estos momentos? Y ahora estoy con una amiga, nos estamos yendo a tomar el colectivo, justo con el toque, que estamos saliendo, y nada, acá, disfrutando el día. Bueno, vamos a ver nuevamente tu trabajo, este es un repechaje, y seguramente habrás trabajado para que toda la gente de Lago Puelo, toda, y todos, bueno, los chubutenses, eh, te voten. No, pero, pero nada, cuesta que la gente ponga el me gusta. Bueno, esperemos que lo hagan. Mucha suerte, y vamos a ver qué pasa. Bueno, dale. Veamos el documental que has hecho con tanto amor. Buenos días, nos encontramos aquí en una nueva edición de nuestro programa. Luna Hidalgo, mi compañera. Hola, Cari, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora sí, el tema que vamos a tratar hoy es la importancia del agua en la zona. Vamos a observar los proyectos que hay en Lago Puelo, y además vamos a ver, una sorpresa sin antes irnos a exteriores. Acá con Florentino y Jorge nos van a explicar cómo funciona la cisterna y su papel en esta situación. Bueno, acá te presento la obra en sí, que es la continuación de esta, donde estamos para vos ahora. La función mía es que esto se construya de acuerdo a los planos, que salga igualito y que funcione. Después, se lo paso a Jorge. Jorge se encarga de todo lo que es el mantenimiento y la vida útil de las cisternas y las cañerías. ¿De dónde proviene el abastecimiento de agua? Bueno, como ves, Catalina, ahí atrás tenemos la montaña, el cerro Pínez Pimitra. Ahí hay varios nacientes y unos arroyos donde se han hecho obras de captación, que se llaman, o tomas, y desde ahí se conduce el agua a estas cisternas. ¿Y la potabilización del agua cómo funciona? ¿O ya desde la naciente se puede tomar? No, no, no. Estamos trabajando en unas plantas potabilizadoras que ni bien se conecte a la grande esta, podemos usar la planta para una de las dos, porque la otra va a ser para riego. Seguramente te estarás preguntando qué pasa con el agua. Bueno, te cuento que después de concentrarse en las cisternas, el agua se distribuye a través de válvulas divididas en tres circuitos que son utilizados. El primero, el consumo de agua potable. El segundo, para riego de la zona. Y el tercero, para incendios forestales. Bueno, muchísimas gracias Catalina por la entrevista. Ahora vamos finalizando el programa, pero sin antes irnos a mostrarle el brazo de presa. Bueno, ahora vamos a ver una canción interpretada por Pablo Ponce que habla sobre el agua, y me pareció muy interesante para finalizar este programa. ¿Vamos? ¡Vamos! Hey vos, mírame, míranos a todos los que vivimos en este globo. Oro bajo nuestros pies en forma líquida, arterias de la tierra. Todo el tiempo queremos agua y demostramos lo que es guerra. Muy buen trabajo. Estamos aquí entonces, como saben ustedes, siendo las 17 y 55 horas de esta tarde de martes en vivo por Argentinísima, haciendo este repechaje. que está, creo que ya, en el aire de la Valle, Mendoza, Leandro Emanuel Segovia Guerra, 18 años, que está cruzando el último año en la escuela número 4026, Juan Bautista Alberdi. Leandro, ¿cómo te va? Buenas tardes, amigo. Hola, Jorge, ¿cómo va? Buenas tardes. Es un gusto saludarte. El gusto es mío. ¿Cómo va? Bien, vamos a presentar el trabajo que has realizado vos con tu escuela, querida, y esperando que te vaya muy bien y que todo Mendoza te vote, como a cada uno de ustedes. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno. Atención, país. Hola, somos alumnos del Colegio 4026, Juan Bautista Alberdi. Estamos en sexto año, pertenecemos a la modalidad Bienes y Servicios, con orientación técnico-agraria y enológica. La escuela se fundó en 1971 con el apoyo de los padres del lugar y de parte del gobierno también, con la ayuda de la Intendente Teresa Camaraza Apulín. Nuestro colegio está ubicado en Costa Araujo, la Valle, en la zona del CK. Entonces se hizo un proyecto planteando el acueducto partiendo desde Gustavo Andrés y que alcanzara todas las localidades del CK en la Bahía. Ese proyecto surgió alrededor del 2002, hubo muchas idas y vueltas. Ese tipo de obra lo financia el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, Renosa. Trabajamos mucho con los técnicos de Renosa. El gran problema que tenía era la evaluación socioeconómica. Nunca daba la ecuación de a cuánta gente íbamos a beneficiar con tanta plata. Bueno, entre todas esas gestiones, en un momento se comprometió el presidente Kirchner, aunque no diera la ecuación, a hacer la obra. Y se le financió al municipio con 6 millones de pesos para ejecutar la obra. Eso se hizo en dos etapas. La primera etapa se contrató solo lo que era sanjeo y compra materiales y la mano de obra la puso al municipio. Y ahí se hicieron 176 kilómetros. La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más, donde ahí ya se contrató la mano de obra también. La segunda etapa se hicieron 100 kilómetros más, era pionía o nada más. Se puede decir, andamos bien con el asunto del agua. ¿Y qué cambios ha notado usted, o sea, con respecto de ahora que tiene el agua el acueducto y antes cuando se acaba el agua el pozo? Sí, la verdad que se los ha aumentado el ganado, el asunto de las cabras, ¿ves? Ajá. Sí, se están aumentando. Y con toda esta obra del acueducto, ¿usted hizo posible este espacio de tener un pequeño jardín, una pequeña huerta? Gracias al acueducto, ¿usted podría decir que es posible tener un pequeño espacio de verde acá en el desierto? Claro, porque el agua es lo escaso. Es importante valorar, resaltar, admirar, ¿por qué no?, la conciencia de los jóvenes sobre esta problemática del agua, del saneamiento. Si sabrán los médicos sobre este problema en la salud de las personas y fundamentalmente de los niños en el mundo. Bueno, la gente tiene que votar. Tengo que irme rapidito antes de ir a las noticias, a los estudios centrales. Fernando, ¿cómo está la cosa? Así es la cosa. La gente es la que define este repechaje. Aquí no hay jurados porque el jurado interviene en las primeras rondas habituales de la competencia. También está en las semifinales y en la final. Pero en las rondas de repechaje, como es hoy, solamente el público define el ganador. Todo el protagonismo es para ustedes, que me están mirando, puede votar a través de las siguientes vías. Vamos a explicar. Simplemente poniendo me gusta en el video de preferencia a nuestro grupo de Facebook. Aparecen en pantalla las direcciones correspondientes. Nuestro grupo de Facebook aloja los tres videos que hemos visto hasta ahora. El de Chubut, el de Santiago del Estero y el de Mendoza. Le pones me gusta al que más te convenza y estarás votando. También se puede votar, por supuesto, por las vías tradicionales, las telefónicas, los teléfonos de producción que aparecen en pantalla, mandando un mensaje SMS también, tranquilamente pueden votar, escribiendo un email a producción arroba elementovital.com.ar o enviando, por último, un mensaje a través de Twitter, la famosa cuenta de Jorge Romano, arroba romano tv, indicando cuál es el video que más te ha gustado. Esas son las formas de votar y de definir al ganador de este repechaje. Atención compañeros en Estudios Centrales con la síntesis de las noticias que acontecen en nuestro país, la República Argentina. Supercemento, más de 50 años construyendo obras fundamentales para nuestro país. Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema. Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura, saneando así cloacas, acueductos y gasoductos rápida y eficazmente. Forever Pipe, reconstrucción, caños, sociedad anónima. La respuesta ideal. Hotel Milán, 60 habitaciones y departamentos con la mejor atención. Hotel Milán, su lugar en Buenos Aires a metros de Avenida Corrientes. Status, la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires. Status, Virrey Ceballos, 178. A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia, Hotel Uno Buenos Aires Suites, brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general, La Santa Teresita. Hotel Boutique Los Cardones, restaurante gourmet, piscinas termales, Hotel Boutique Los Cardones, termas de Río Hondo, una estadía inolvidable. Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires, un punto gastronómico con sello propio en la ciudad. Avenida de Mayo, 1199. Éxito, la hoja más gruesa. Línea 16, un cuaderno para expresarte. Éxito y línea 16, productos de Ledesma, hechos con fibra de caña de azúcar, otra forma de hacer papel. La posta de los Tucu, calidad y sabor en cada plato, lo mejor de la gastronomía en el centro porteño. Esmeralda 917, Ciudad de Buenos Aires. Productos Bimar, alfajores, conitos, galletitas, budines, pan dulce, alta calidad, excelentes precios, sabores exquisitos, productos Bimar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hace unos días leo una noticia en La Nación que me produce como argentino un enorme orgullo. Después veo algunas cosas sobre este médico llamado Ramón Exeni, un nefrolo, un pediatra primero, especialista en nefrología pediátrica. La forma en que sus discípulos, la gente del hospital que él ayudó a crear, gritaba su nombre. De este señor que les vamos a presentar de una enorme humildad, es un ejemplo por seguir para todos los jóvenes. Después de ver imágenes que han sido grabadas con la voz de nuestra locutora Fernanda Roldán. Después también le voy a pedir a René que baje, a René Favaloro acá, mi amigo, porque estos grandes médicos, como el de esta tarde, son aquellos que sin buscarlo, tienen asegurada la fama póstuma por todo lo que hacen, por su profesión. Este señor nació en la Quiaca. En la Quiaca. Yo decía, pero qué, un plato volador vino de otro planeta y descendió en la Quiaca para traernos a todos los hombres de nuestra patria un hombre que ama su profesión de médico. Ama la medicina. ¿Se trata, Fernanda, de quién? Ramón Alfonso Exeni nació el 20 de julio de 1938 en la Quiaca, Jujuy. En 1963 comenzó a desempeñarse como director en su hogar profesional, el Hospital de Niños de San Justo. En esa entidad ocupó diversos cargos vinculados con su especialidad, la nefrología. Desde 1970 actúa en sociedades científicas de nuestro país y el exterior. Entre 1972 y 1993 brindó sus servicios en México, Canadá, Estados Unidos y España. A lo largo de su carrera aportó sus conocimientos para diferentes publicaciones escritas. Actuó en las sociedades científicas más prestigiosas y trabajó junto a las máximas autoridades de nefrología. Participó en numerosos congresos, seminarios y jornadas relacionadas con su especialidad. Desde 2003 es miembro del Comité de Bioética del INCUCAI. Por su trabajo y su vocación, recientemente el Departamento de Nefrología Pediátrica del Hospital de Niños de San Justo fue bautizado con su nombre. Actualmente es Coordinador General de Nefrología en la Municipalidad de La Matanza y profesor consulto de pediatría en la Facultad de Medicina y director de la Carrera de Nefrología Infantil en la Universidad de Buenos Aires. Considerado como uno de los principales referentes en nefrología pediátrica en América Latina. Una vida dedicada a la medicina y a los niños. Hoy nos visita en Jorge Romano presenta el doctor Ramón Exeni. ¡Buenas tardes, querido doctor! Muchas gracias por haberse acercado al estudio. Un placer estar acá. ¿Dónde nace usted, como dijimos? La queaca. ¿Pero por qué dices la queaca? La queaca. Sí, claro. A mí me dicen que queda muy lejos. Y yo digo que para nosotros Buenos Aires era lejos. Buenos Aires era lejos. Claro. ¿El doctor, sus padres se llamaban...? Mis padres se llamaban Bail porque son árabes. Árabes. Claro. Ahora es una historia medio rara porque mi padre, a pesar de ser árabe, nace en Jacksonville, Florida, en Estados Unidos, porque mi abuelo fue a buscar la América en Estados Unidos. Y viene acá y va, por circunstancia de trabajo, a Tarija, en Bolivia, y ahí conoce a mi madre. Así que tengo una madre boliviana. ¿Mirá usted? Muy sui generis. Yo argentino, mi padre norteamericano. Pero de raíces sirios. Sirios católicos de Homs, que es un pueblo cerca, que se llama Dedan, que es pegado a Homs, que es donde están todos estos problemas ahora. Doctor, antes de preguntarle por qué es médico, quiero... Usted ha venido a los estudios acompañado por una señora que tiene que ver con toda su vida. Efectivamente. Y la señora es su esposa, ¿se llama? Sí, se llama Luisa María Biora. Luisa. Que es médica también. Que es médica ella también. ¿Qué especialidad? Ella empezó como ginecóloga y después estuvo a cargo del laboratorio de endocrinología de la maternidad Santa Rosa. Porque nosotros nos fuimos a Estados Unidos y a ella, bueno, porque se puso a trabajar ahí en el laboratorio en Nueva York. Y bueno, ahí aprendió y cuando volvió se dedicó más a la parte del laboratorio del hospital de la maternidad Santa Rosa de Munro, en Vicente López. ¿Y tiene hijos usted? Ah, bueno, ahí viene lo más divertido. Tengo dos hijas, nefrólogas pediatras. Ah, mire usted. Claro. La mayor, trabaja conmigo, Claudia. Claudia. Está conmigo en el hospital de Niño de San Justo. Andrea empezó conmigo también, después se fue a Estados Unidos con su esposo, el doctor Falke, que es urólogo pediatra. Vinieron y ahora están a cargo, ella está a cargo de nefrología pediática del hospital Austral, allá en Pilar. ¿Y tiene hermanos, doctor? No, no tengo hermanos. Único hijo. Único hijo. Así que usted fue el único hijo de una señora boliviana, de un señor... ...de norteamericano. ...ameronidense, de origen árabe. Eso. Porque, háganme de su escuela, ¿cómo era usted de niño, doctor? Por esas calles de La Quiaca. Y en La Quiaca, y claro, en La Quiaca ahora, hace unos años fui con mis nietos y se querían ver el colegio. ¿Qué colegio? Cuando yo fui, estábamos todos juntos. Los que venían de Villazón, los que venían de acá, los que venían de allá. Y después, en un momento, se hizo una escuela, pero estábamos todos juntos. Ahí era, pero bastante mejor de lo que era al principio. ¿Y qué era una maestra? ¿Qué maestra? Una, claro, era maestra para los primeros grados, después eran pocas maestras, porque La Quiaca todavía era bastante, era precario, pero no tanto. No tanto. No tanto, no tanto porque en realidad había mucha actividad comercial, entonces era un pueblo rico, que es un pueblo que va a la aventura de la cosa económica de acá. O sea, cuando acá, cuando a los bolivianos les conviene comprar, La Quiaca se reverdece y cuando a los bolivianos no les conviene, se viene para abajo. Y ese es el gran problema que tiene. Pero después, en realidad yo me vine acá a los nueve años, a un colegio primario en la calle José María Moreno, el colegio Antonio Esquetino, se llama, que todavía está. En Flores. En Flores. Y hice ahí hasta la primaria y ahí después fui. Caballito, digamos. Después fui al Nacional Mariano Moreno. ¿Al Nacional Mariano Moreno? Claro, y ahora le voy a contar algo que yo nunca lo conté. Mire, que nunca lo conté. Qué maravilla. No, no, no. Esto, esto es sorprendente. Cuando yo estaba en segundo grado, era la época del general Perón, y el general Perón, ¿qué decidió? Decidió tener, decía él que quería líderes. Entonces tomó los mejores promedios de la capital y de la provincia y 100 de la capital y 100 de la provincia fuimos a lo que ahora es el, el, este, a Servil, donde está la, era la ciudad estudiantil. Y bueno, ahí estuvimos como tres o cuatro años. claro, ahí no era, no éramos ninguno de la policía, teníamos 13, 14 años, se imagina, pero era, la, la intención era formar líderes, como decía. Hoy, a mí me causó un impacto grande la muerte de Casiero, porque Casiero era mi, mi, mi mentor, el coordinador del grupo donde yo trabajaba. Fíjese, qué historia le estoy contando. Qué historia. Y bueno, y después, y después fue a la facultad de medicina. Y después fui a la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires. De nuestra Universidad de Buenos Aires. De Buenos Aires. que fuera, y alguien dirá, no, todavía lo sigue siendo, tan prestigiosa. Sí, y yo le digo que sigue siendo. Que sigue siendo. Está, yo le puedo asegurar de que es más prestigiosa de lo que mucha gente supone. yo tuve una experiencia ahora reciente porque yo estoy, como bueno, dijo, recién dijeron, como profesor consulto de departamento de pediatría. Es un departamento que tiene todos los profesores adjuntos, titulares o consultos. Y el doctor Ferrari, Jorge Ferrari, que está a cargo del departamento, dijo, vamos a empezar a ver la gente que hace investigación acá dentro de la facultad. Mire, Romano, yo me casi, no lo podía creer, todos los miércoles va, uno, el otro día vino uno que está seis meses acá, seis en el Karolinska de Suecia, otro, investigación en serio en el, la doctora Ibarra en la entisiología haciendo investigación de altísimo nivel. No, la Universidad de Buenos Aires a pesar de todos los problemas hay mucho, mucho nivel. El síndrome urémico hemolítico hemolítico lo descubre lo descubre, en realidad lo descubre un suizo que se llama Conrad Gasser pero este señor Gasser pasó a la fama de casualidad porque descubrió dos, describió ni siquiera se daba cuenta de lo que había descrito tres casos de síndrome urémico-molítico-molítico en el año 55 pero en el 64 el que usted debe haber conocido Carlos de San Antonio Bueno, ese era el mejor y yo creo la persona más inteligente que conocí en mi vida yo tuve la enorme suerte de trabajar con él y San Antonio en el año 64 publica 64 casos de síndrome urémico-molítico pero el mérito y es lo que no se destaca en muchas publicaciones que le encuentra el tratamiento y baja la mortalidad Miguel lo que le digo del 60% que se morían al 2% con el tratamiento que instituye que es la diálisis peritoneal Así que fue compañero suyo No, que va a ser compañero mío demasiado personaje para ser compañero mío Él cuando lo nombran presidente de la Asociación Argentina de Pediatría me llama para trabajar con él y me dice yo quiero que se haga cargo de la revista que era el pesadito ahí Archivos Argentinos de Pediatría y bueno trabajé con él y después me hice muy amigo de él y prácticamente creo que es una de las cosas más lindas que me ha pasado porque ese hombre no era ni nefrólogo ni era todólogo él lo que Todólogo Todólogo el hombre este era una cosa impresionante y mire le voy a contar Pero era tan buen tipo como usted No, no pero mejor tipo Él decía acompañar, curar tal vez No, no era impresionante Yo llego a le voy a contar Yo llego a Estados Unidos y claro empiezan los primeros líos Ustedes de donde desde Buenos Aires y empiezan las preguntas que usted se imagina ¿Hay luz ahí? ¿Tienen cama los chicos? Sí, tienen cama hay luz y todo Hasta que viene de visita Waldo Nelson que es el autor del libro de pediatría más famoso del mundo y viene al hospital Entonces mil recomendaciones que nadie era como que viniera no sé quién Dios El tipo se pone ahí y bueno y qué sé yo nos presenta yo calladito ahí Dice ¿Usted dónde es? Y el jefe de pediatría dice ¿De algún lugar? ¿De Brasil? No, no, no le digo yo soy de Argentina Ah y se conoce a Carlos San Antonio Entonces y el jefe me dice ¿Quién es Carlos San Antonio? Esa es la única persona que vino acá y nos enseñó medicina a los norteamericanos Eso dicho por Waldo Nelson y después bueno me llamó aparte y me dijo mi doctor dígale que lo estamos esperando que no hay ninguna restricción para lo que él quiera acá y cuando viene le conté y me dijo no ya es no una persona bueno y yo la relación con él fue en la sociedad de pediatría y después me guió en toda la Un maestro fue para usted No, no, no después fue el que me me dijo mi doctor usted acá sobra me dijo usted se tiene que ir a Estados Unidos y le digo ¿de dónde voy a ir? A Canadá a Toronto Romano yo no sabía si queda para arriba para abajo al costado y bueno hay que ir a Toronto vamos a Toronto y bueno me conectó allá y allá fui a parar así que la relación con él es extraordinario porque era un hombre tan extraordinario cualquier cosa sabía cualquier cosa estaba hasta que un día me dijo Xeni le quiero hacer una pregunta y yo dije si este me pregunta algo a mí yo lo pongo en el currículum que humildad la suya pero déjese no entonces me dice me da vergüenza a usted se lo puedo preguntar me da vergüenza y dice ¿qué cuerno es el débito automático? quebrado fíjese lo que era pero un hombre fuera de todo no no era de medicina de música de filosofía de pediatría estaba mucho más lejos de él no vamos a hablar de San Antonio que se ha hablado afortunadamente siempre y especialmente los que se consideraron discípulos los que lo acompañaron los que lo conocieron los que lo leyeron los que lo acompañaron en la Academia Nacional de Medicina acá tuvo afortunado en el año hace poco doctor pero usted tiene una característica permítaseme decirlo así de usted tiene la humildad de los grandes porque usted es un referente hoy en Latinoamérica de la nefrología pediátrica ¿por qué usted realmente considera que lo es? no, le explico hay una figura que aparece acá en el año 73 San Antonio la nefrología pediátrica de Latinoamérica está así con la de Estados Unidos la de Europa la que usted quiera ¿por qué? porque esas cosas que se dan surge en México un grande como así como San Antonio el doctor Gustavo Gordillo Gordillo mismo nivel claro y en el sur en Buenos Aires Carlos San Antonio entonces empieza empiezan a desarrollar una cosa impresionante Gustavo Gordillo yo caigo en México y bueno porque fue yo no lo sé este hombre me agarró de hijo científico me agarró de hijo científico y un día me dijo vamos yo voy a crear la sociedad latinoamericana de nefrología pediátrica pero quiero que me ayude lo voy a hacer en Buenos Aires bueno Buenos Aires citamos a un San Antonio por supuesto entre todas esta gente y se hace se crea la sociedad latinoamericana de nefrología pediátrica en Buenos Aires en la sociedad pediatrica el primer presidente es el doctor Gordillo después le sucede San Antonio y así sigue me tocó a mí mucha gente pero probablemente el mérito más grande que tenemos nosotros son dos cosas primero que mantuvimos la sociedad activa ahora es más fácil con internet y todo esto pero pero yo creo que donde está más es en una revista la única revista que existe de nefrología pediátrica en español se llama archivos latinoamericanos de nefrología pediátrica la única revista la única revista en lengua castellana en lengua castellana y como sale yo salgo presidente de la sociedad de nefrología pediátrica latinoamericana me toca esto en Valencia Venezuela yo digo yo que hago acá ahora todo se remitía a hacer un congreso alguna reunión yo iba a hacer una revista yo romano venía de 10 años de archivos de pediatría que era un trabajo enorme y una revista muy prestigiosa así que para mí hacer una revista no era nada nada terrible y en el 2001 empieza archivos latinoamericanos de nefrología pediátrica que hasta acaba de salir ahora el número actual son 13 años que está esta revista se distribuye por toda latinoamérica va a españa va a estados unidos esa yo soy el director el que la hace el que la distribuye el que el cadete todo no tengo ni secretaria pobre nada pero sale pero mire es más fácil yo trabajo solo cuál es el mecanismo yo altísimo nivel le hablo hablo porque acá hay una explicación yo estuve 12 años 12 mucho tiempo eso en la sociedad internacional de nefrología pediátrica como secretario assistant secretary que es cargo pesadón entonces todos los nefrólogos del mundo los conozco mucho entonces cuando usted va a un tipo lo ve una vez a las tres meses lo ve en otro hotel el otro come le pide un trabajo un artículo pero es cinco minutos eso y bueno y eso así fue la gente que ha escrito en esa revista son lo más alto y la madrina es la doctora Renée Abid que es la madre de la nefrología pediátrica en Europa por eso le digo han sido todas estas cosas sucedió un hecho ahora actual en el año 2004 la sociedad internacional de nefrología pediátrica decide dar un premio que se llama el riñón de oro un riñón de oro así como usted lo escucha un riñón de oro tres entonces hacen un concurso internacional que fue a todos lados cada país mandaba su propuesta y salen los tres ganadores Martín Barra de Londres Renée Abid está la francesa y Gustavo Gordillo de México bueno Gustavo Gordillo con él que lo lo recibió el presidente que era Echeverría en ese momento y bueno fue una historia este riñón de oro este hombre por mil quinientas razones difíciles de explicar terminó siendo familiar nuestro prácticamente y bueno hace poco me dijo que había decidido este declararme su heredero científico y me regaló el riñón de oro que lo tengo en mi casa que no tengo que hacer con ese riñón de oro sé que hacer o sea lo guardo pero es una responsabilidad enorme y tremenda se imagina lo que es eso por eso le digo todas estas relaciones hicieron que nos conectaron mucho y que la pregunta inicial suya fue ¿por qué esta cosa? ¿por qué? yo fui presidente seis años de esta sociedad y me dediqué a crear sociedades en Latinoamérica la colombiana nos apoyamos y decimos la mexicana los brasileños que se habían separado los trajimos hicimos mucha mucha relación y después quizás también otra cosa importante organizamos yo me encargué de viajar los cuatro congresos Punta del Este a Costa Rica a Cuba y a México y eso probablemente todo eso ayudó no lo sé doctor una pregunta casi de enorme elementalidad ¿qué es la nefrología pediátrica? ¿para qué sirve? ¿cuál es? ¿cómo se utiliza? ¿cómo está Argentina en ese sentido? bueno la nefrología pediátrica toma todas las enfermedades renales o sea que afectan al riñón y la nefrología si se toma ya la vejiga el uretero eso ya es urología nefrología es lo que toma el riñón ¿y por qué? porque Argentina tiene esa enorme prestigio en el mundo primero por San Antonio porque de San Antonio surge y ahora por usted si no pero surgimos surge doctor Repeto yo un montón de San Antonio de admiración por San Antonio surge toda esta gente pero pero el enorme problema y esto le va a preocupar es que tenemos una enfermedad este síndrome urémico-homolítico le voy a dar la estadística prácticamente nosotros solo seguro tenemos más casos nosotros que todo el mundo sumado usted puede sumar todo el mundo y llega a una cifra nosotros tenemos más que eso que todo el mundo que todo el mundo sumado sumado y es tremendo lo que está y qué le parece qué le parece y esas cuáles son las causas las causas de la carne picada es un virus pero no no es una bacteria la escenica coli productora de toxina que está en la carne picada mal cocida en la carne picada mal cocida eso es o en el asadito del domingo el asadito del domingo es terrorífico porque el asado del domingo es terrorífico claro siempre el antecedente que se busca es el que estuvo un asado sí ¿por qué? porque el asado la carne picada está contaminada entonces la gente usa el mismo tenedor para la carne por ahí la verdura se contamina muy fácil todo eso después están los lácteos o cuando cortamos la carne yo me hago el asadito por ejemplo y corto la carne cruda usted con la carne cruda ese cuchillo es terrible entonces si alguien que no está así agarra y corta una manzana ahí estamos es la carne picada la picada es lo que si usted toma un bife y lo hace de un lado y lo hace de otro la bacteria está en la superficie entonces no pasa nada pero si usted lo pica mete la bacteria al centro y la carne y el calor no llega ahí ¿me entiende? sí tiene que llegar a 70 grados y no llega nunca a 70 grados y bueno fíjese la estadística es aplastante es una cosa y bueno la educación sanitaria y el agua el agua también el agua y de persona a persona también y de persona a persona y ahora ¿y qué estamos haciendo en la materia en la Argentina? en la Argentina hay dos cosas últimamente hubo hace todos estos dos meses muchas reuniones porque ya preocupa demasiado porque ahora pasa algo que no pasaba era una enfermedad que tenía un 2% de mortalidad y dentro de todo zafaba en cambio ahora es una enfermedad que aumentó mucho la gravedad así que bueno ¿en qué edad es en los niños este síndrome? bueno ese es el enorme problema urémico y molítico ¿en qué edad viene? eso venía hasta ahora la edad promedio era dos años ahora estamos entre tres y cuatro antes decíamos bueno cuide el chico hasta los dos tres ahora cuatro y ahora no sé hasta con ¿y qué es lo primero que hacemos? ¿tengo el informativo? ¿puedo presentar esta pregunta? no tengo que ir al informativo se queda con nosotros doctor y hacemos la estamos informándonos estamos valorando respetando a un hombre de una enorme modestia él habla de Gian Antonio habla de su maestro gordillo él es una autoridad en Latinoamérica y por qué no decirlo mundial en la materia pero que además está en actividad y tiene tan solo ¿podemos decirle la que tiene? 76 nada más que 76 después le voy a explicar algo sobre la edad doctor si me lo permite ¿sí? mis amigos en Estudios Centrales con la información de lo que pasa en la República Argentina allá vamos muchachos ¡Gracias! 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 OTEC soluciones integrales para el transporte y almacenamiento de aguas el lavado de manos el lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida es un consejo de AISA Santillana libros educativos de calidad para docentes y alumnos de nivel inicial primario y secundario www.santillana.com.ar Taller Mecánicos Baldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 El Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social la FENTOS y las empresas de servicios de todo el país continúan el convenio de capacitación y la certificación de competencia laboral a los trabajadores de los sectores vinculados al agua las cloacas y las plantas potabilizadoras y depuradoras otorgándoles los certificados avalados por el mismo ministerio en las normas aprobadas a nivel nacional Ediciones CICUS Libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS Terramar Ediciones Pensamiento Argentino del siglo XIX Letras Argentinas del siglo XX Clásicos Terramar Ediciones Barla Academia La mejor atención Sabores únicos Desde 1930 Visitanos en Callao 368 Ciudad de Buenos Aires Abierto las 24 horas Le preguntaba al doctor hace unos instantes su edad y le contaba fuera de cámaras lo que alguna vez en una premio Nobel de Neurología Rita Montalcini la que fuera prima hermana de Eugenia Cacerotti y Lusti que hemos tenido tantas veces nosotros en nuestros estudios y le hace una pregunta a una colega le dice a Rita Montalcini que trabajó hasta los 102 años murió el año pasado a los 103 y a los 95 tenía una actividad intensa Rita en la universidad en el laboratorio en el hospital y entonces la colega va y le pregunta a Rita Montalcini premio 9 en Neurología cuando tenía los 25 años doctora ¿qué haría usted si tuviese 20 años? y la profesora se la quiso comer lo estoy haciendo señorita escuche bien el cerebro si se usa no muere jamás y ¿por qué digo esto? es casi una expresión de deseos de usted que es católico que Jesús lo conserve porque los estudios no terminan nunca ¿no es así doctor? no y más ahora ahora peor mejor porque ahora con el internet usted se queda un día y ya es viejo entonces hay que estar permanentemente actualizado aunque es más fácil que antes bueno el hospital de San Justo uno dice en el hospital de San Justo uno lo ve en un lugar humilde de la república argentina muy humilde de la matanza se encuentra este hospital que lo encontró usted valga la redundancia no, no vale la redundancia lo redundante está de más usted es un formador de ese hospital un creador del hospital y nos encontramos que usted hace 50 años que está desarrollando su labor como médico como nefrólogo como pediatra ahora ya hay una sala que lleva su nombre que a usted lo emocionó hasta las lágrimas estoy viendo eso y ¿cómo trabaja este hospital? porque la gente mucha gente tal vez con plata que vive ahí dirá bueno un chiquito tiene un problema y lo lleva no sé a dónde y resulta que usted está ahí no está en la suizo y usted una eminencia aunque a usted no le guste lo que le digo le parezca exagerado no lo es de la nefrología pediátrica en la Argentina y en el mundo está ahí desarrollando su labor ¿cómo trabaja este hospital? hospital de niños de San Justo amigos claro este hospital empieza en el año 61 yo entré en el 63 llevaba un año un año y medio pero eso fue una donación de alguien que donó una casa de fin de semana y había nada nada cuando yo llegué pregunté ¿dónde está el laboratorio? no, laboratorio no hay ¿cómo no hay? no, no se mandan los análisis de dónde y las placas a otro lado una cosa primaria ahora Romano la pregunta del millón que siempre me la hago ¿qué me quedé haciendo ahí? porque yo no vivía en Raúl Mejía yo vivía en Olivo ¿de Olivo si iba? de Olivo en colectivo qué viajecito ¿no? tomaba tres colectivos hasta Puente Saavedra Liniers y el hospital bueno tres colectivos claro hasta llegar al hospital bueno pero así fue apareció un grupo muy entusiasta hasta que en un punto el que era el director del hospital de lo que se llamaría hospital este lo nombran secretario de salud pública de Matanza y el hombre ahí hace el hospital doctor Serra del Valle muy bien hace el hospital hace un hospital bueno y ahí empieza a desarrollarse un poco un poco mejor un poco peor y después se da un salto yo le voy a contar primero lo de la nefrología yo me no había nada formarse acá era muy difícil porque a pesar de que estaba vayan a Antonio no se podían ir al hospital Gutiérrez porque era restringido y se quería formar no había muchas posibilidades entonces él me dijo mire usted vaya hacia afuera bueno lo que le conté antes bueno fui a Nueva York que toda esta vuelta que dimos y volvimos y ahí yo en toda esta historia siempre hay hechos casuales puntuales me parece un señor que dice que era el era el presidente de la sociedad de colectiveros de la provincia de Buenos Aires señor Bruno mucho gusto y yo vengo a donar algo que va que no que va que esto que el otro el tipo hace tres festivales y hace un servicio que costó doscientos cincuenta mil dólares de sumento con ocho habitaciones pero claro era un hospital chico pobre con un pum una cosa en el medio ahí que nadie sabía por qué había tanta nefrología era un poco porque había pasado esto el intendente dijo bueno si quiere donar eso que lo done aparece en ese momento Giné González García Giné González García y dice esto no esto no puede estar yo lo provincializo y ese fue el impacto lo hace lo hace servicio de referencia de nefropediatría para la provincia de Buenos Aires bueno el que fue ministro claro este señor el que fue de los famosos remedios claro de los genéricos los genéricos es Gardel Sinatra Pelé claro él era él era secretario él era ministro de salud de la provincia de Buenos Aires está silencioso ese hombre que eso es posible que un medicamento de 180 pesos yo lo pudiese comprar el genérico por 18 pesos la gente de los jubilados es embajador en Chile un patriota yo le tengo que agradecer a él toda la vida esto bueno entonces que hace lo voy a montar todo en un mes en un mes montó hemodiálisis que es una cosa muy complicada de poner y empieza a crecer el servicio ahí se agrega una residencia y empiezan a caer gente de todos lados y eso aumenta mucho más el empezamos a hacer trasplantes pero no en el hospital sino en el en el castec que era donde la provincia tenía su centro ahí surge estamos hablando de trasplante de riñón renal exactamente ahí surge la cosa más linda y que que me gusta me gusta contarla un día fuimos a a Cuba a dar una charla con y cuando termino en Cuba uno no va no conoce muy bien por ahí la política y eso siempre este charlando con con el jefe de nefrología me dice quiere hablar con usted el ministro de salud bueno me llevaron al ministro de salud todo por unos lugares hasta que llegamos y me dice mire usted mostró una estadística que ustedes trasplantan chicos menores de 10 kilos sí nosotros tenemos cuatro chicos acá parados con 8 kilos y nadie los puede trasplantar y dice y tenemos un presupuesto de Canadá y uno de España de 450 mil dólares y ustedes cuánto nos ¿cuánto nos saldría en Buenos Aires? y yo le digo mire yo en realidad en Buenos Aires no se me ocurre que vayan cuatro chicos cuatro familias no no le digo si todo el libro ¿por qué no los trasplantan? si ustedes tienen todo dice no porque los cirujanos no tienen experiencia yo tenía el mejor cirujano que era de San Antonio que me lo prestó y después se lo robé el doctor Ricardo Sanmiguel Ricardo Sanmiguel lamentablemente murió este era el mejor cirujano de trasplante del mundo argentino argentino usted acaba de decir el mejor cirujano de trasplante del mundo y se lo repito este hombre le digo Ricardo ¿qué te parece en vez de que venga la familia y los chicos vamos nosotros a Cuba le trasplantamos los cuatro chicos y se acabó el problema le digo bueno venimos nosotros Romano fue una aventura medio chiflada ahí fuimos se trasplantaron los chicos mire acá hay problema que esto salió todo perfecto impecable el gran la gran cosa vino cuando nos vuelven a llamar dice mire acá ustedes hicieron esto muy bien muy rápido todo pero nosotros no le podemos pagar todo de golpe nosotros no le vamos a cobrar nada hospital de niños de San Justo hospital de niños de La Habana ¿qué quiere que le cobre? eso fue se imagina ahí nos es una cosa linda nos nombraron los dos miembros de la academia cubana de medicina cuando yo volví acá se imagina el gran lío porque fue mucho impacto y bueno eso levantó y ahora de golpe de golpe un día yo soy director del hospital y el intendente Balestrini ah pobrecito claro era intendente entonces me dice le digo doctor me voy a jubilar no no usted no se va a jubilar no se puede jubilar no quiero bueno entonces hágame un servicio le dije y bueno que si que no que si el pobre le agarra justo el problema toma la posta la esposa que es una maravilla María del Cano Balestrini y hacen eso que visitaron la gente acá del canal un servicio de nefrología modelo para cualquier lugar donde usted quiera ver a ver quiero hacer un paréntesis de acá quiero Alejandro Vaca que tomes un primer plano de este médico argentino nuestro que me llena de orgullo y de emoción y quiero que bajes a René quiero a René que está vivo en cada uno de nosotros presentarle usted lo conoció a René a René mucho a René Favaloro porque él estaba en el Güemes y yo estaba muy conectado con la nefrología lo tenemos acá escúchelo bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso de decir que la salud es un derecho y como lo dijo la última presidenta de la Organización Mundial de la Salud no se puede hablar de mejoría de salud si no terminamos con la pobreza gracias René querido lo has conocido él te ha conocido siempre hablo en tiempo presente de vos aquí frente a nosotros está un gran médico argentino de una enorme modestia amados por sus pares enfermeras médicos discípulos de una enorme humildad del hospital de niños de San Justo lo que dijo el ministro de salud de usted querido doctor ah me miedo lo mató de emoción sí sí fue fuerte fue fuerte sí porque se fue a las ramas del amigo el amigo que también es de esa zona es tucumano tucumano pero que había estado en ese hospital o no él fue secretario de salud de Matanza de Matanza usted habla de Manzur de Manzur sí fue secretario de salud de Matanza porque le temblaba la voz este hombre no estaba así estaba emocionado para 40 50 100 no hace personas no eran 100 mil sí es verdad sí es verdad doctor que sigue que sigue de aquí en más usted habla de lo que significa el diálisis en niños casi una tortura que como sigue esto que hay que hacer usted tiene discípulos usted sí no por qué no me habla en estos cuatro minutos me lo despido con esto por qué no me habla un poquito de lo que sigue bueno de los niños de la enfermera y de lo que sea la gran gran mérito de ese servicio también en otros hospitales pero este servicio en especial es la enorme cantidad de médicos que ha formado por qué porque tiene residencia de nefrología tiene dos maneras que formó usted claro residentes de nefrología pediátrica dos por año desde el año 80 sume esos se han ido formando y hay gente en General Pico hay gente en La Pampa hay gente por acá hay gente en Mariloche hay gente en Estados Unidos donde quiera ¿cuántos trasplantes por año se hacen? no ¿no se hacen? no, no, no nosotros de nuestros chicos trasplantamos entre 7 y 8 chicos nosotros el programa de trasplantes empieza en enero del 2016 ¿en 2016 comienza el trasplante? en ese hospital en el hospital de niños de San Juan claro porque hasta el momento no se podía porque los quirófanos eran muy muy chicos se acaba de habilitar un centro quirúrgico hermoso así que con centro quirúrgico y el centro hospital nuestro guardia de nefrología tiene todas las no hay ninguna ningún impedimento y yo estoy bastante contento de poder empezar con eso pero mientras tanto es muy fácil se hace en el Garrahan la relación es excelente el chico va vuelve al hospital Romano no eso digamos los chicos los chicos tienen bastante rapidez con los trasplantes no tan claro no como los adultos no como los adultos y la lista de espera yo estoy en el Incucai y me desespero hay 4.500 personas en lista de espera es una cosa vamos a tener dentro de 15 días a un hombre que lo tuvimos con 100 jóvenes estudiantes con un decano de la facultad de medicina de La Plata 37 años tenía él y ya era doctor en biología molecular va a estar aquí el 28 pionero en células madres por un trabajo que han hecho los japoneses con una señora de 70 años una célula del brazo se produjo un retroceso biológico casi ciencia ficción llevando la célula a bebé y se la inyectaron los ojos por mácula y las células madres esto de lo que se habla hoy en el mundo podría ser algo con la nefrología pediátrica más ya se está haciendo en Boston en Boston hay un centro que se dedica a este tema se llama esto se llama ingeniería tisular ingeniería tisular claro ellos yo le refería que una de mis hijas está en el austral el esposo hizo eso ellos hacían el doctor Falke ellos sacaban celulitas de acá y reparaban el riñón y lo empezaron y después él se vino y eso quedó en la nada pero eso yo creo que acá en el Garrahan están haciendo algo ese es el futuro no tenga duda pero ninguna duda esto de la retinitis experimentaria que usted dice es una cosa maravillosa si llega a surgir pero estamos en camino doctor es usted amigo un maestro de la medicina argentina que este modesto periodista ha tenido la oportunidad de conocer de entrevistar si no he sabido preguntar tal vez lo que correspondía es también yo tengo la emoción y el orgullo de un argentino usted es un hombre muy querido doctor y creo que usted y su familia deben sentir ese cariño que sus pares en ese hospital ese griterío por usted fue llamativo el griterío y usted y ahí asombró yo no sabía no sabía no sabía nada y asomó en sus ojos lágrimas pero escúcheme usted está parado ahí viene el ministro la presidenta por cable que estaba por después aparece toda la gente ahí no porque fue fue todo secreto yo no sabía Dios lo bendiga doctor no se va a poder liberar fácilmente de mí no encantado cuando quiera qué maravilla esto mis amigos le vamos a mandar al doctor el equipo de producción y a él a su distinguida y querida esposa y compañera médica estudiosa como él un DVD que seguramente él mandará a sus hijas y conservará toda la vida y nosotros estaremos cerquita de él porque queda mucho en estos hombres que son importantes para la sociedad que han abrazado no le pregunté por qué era médico no le pregunté por qué era médico usted no no lo voy a defraudar porque mi amigo íntimo dijo yo voy a estudiar medicina y yo dije bueno yo sigo atrás de este menos mal el amigo que esos amigos que estupendos el amigo desde que tenía 5 años quería estudiar medicina y ahí me metió con él y él al año se fue y dijo esto no es para mí ¿te no recuerda el nombre del amigo? el amigo el amigo se llamaba Norberto Norberto y Norberto esto le legó a la sociedad argentina un maestro de reconocimiento latinoamericano y por qué no internacional creo que esto ha sido para guardar especialmente un ejemplo para los jóvenes nos vamos a Río Turbio donde la Secretaría de Energía y la ingeniera Marina Matranga y el ingeniero Paulo Farina su secretario visitaron las obras de la mega usina térmica que aportará energía al sistema interconectado los chicos tienen que estudiar ingeniería recuerden que en China egresan 500.000 ingenieros por año por algo y es la primera economía del mundo atención país el pasado 2 de septiembre la Secretaría de Energía de la Nación ingeniera Mariana Matranga y el subsecretario de Energía Paulo Farina visitaron yacimientos carboníferos Río Turbio allí recorrieron obras en la central térmica Río Turbio de 240 megawatts la usina y la planta depuradora si la verdad que para nosotros es muy importante la presencia de la Secretaría de Energía del subsecretario de Energía que en poco tiempo que asumieron se trasladen a yacimientos Río Turbio para recorrer con nosotros el estado de la construcción de la super usina preguntar todo los detalles puestos en marcha esto demuestra un compromiso muy fuerte como viene haciendo primero Fernando Carlos Kirchner de Cristina Fernández de Kirchner del ministro Julio De Vido del licenciado Barata porque tanto la Secretaría de Energía como subsecretario y yacimiento dependemos de planificación federal y la verdad para mí fue una gran alegría que podamos recorrer con el funcionario del yacimiento Río Turbio con el intendente de Río Turbio con esta funcionaria que al mes o 40 días asumido se traslada en esta localidad para ser muy importante esa presencia nosotros le explicamos todo el detalle que estamos trabajando en la puesta en funcionamiento de todos los frentes largos de todos los sectores porque somos responsables de abastecer el cargón para esa usina que la decisión fue Néstor Kirchner ratificada por Cristina Fernández de Kirchner así que también después de la gran recorrida de espacio de dos horas y media por la usina fuimos a la usina nuestra también a ver cómo se está reparando las calderas recorrió por espacio de una hora y media prácticamente la planta depuradora a donde se depura el carbón a donde también se va a depurar un tanto por ciento un 30% aproximadamente el carbón para mezclar con el carbón que va a usar la usina termoeléctrica así que la verdad para nosotros fue muy muy importante esta presencia de la Secretaría de Energía de la Nación y del subsecretario así que vaya mi agradecimiento como siempre en primer lugar a la Presidenta de la Nación con todo el respaldo que estamos recibiendo en inversión para el yacimiento en ingreso de trabajadores en los buenos sueldos que tenemos y en la terminación de la construcción de la usina al Ministro Julio De Vido y al licenciado Barata yacimientos carboníferos de Río Turbio energía para la Argentina porque nos debemos a hombres y mujeres que forjaron y lucharon desde hace décadas por una cuenca carbonífera pujante porque estaremos transformando nuestro carbón en energía cumpliendo con el anhelo de pioneros a través del impulso de nuestras autoridades nacionales porque seremos parte del interconectado nacional introduciendo el valor agregado que ofrece nuestro mineral somos Yacimientos Carboníferos Río Turbio energía para Santa Cruz y el país Abastelec una empresa de argentinos especializada por más de 30 años en equipamiento eléctrico antideflagrante para áreas clasificadas abasteciendo la más completa línea con sus productos ABX Brush SEAG Krauss Hintz Sight Mate Capri Victor Products presente en los más importantes proyectos de minería petróleo y gas conformando un grupo líder mundial en su rubro desde 1920 Sirigliano de Junín ingeniería en ventilación Sirigliano produciendo desde el diseño modelos fundición y mecanizado en centro de mecanizado máquina de última generación de CNC y CAD CAM pulsonado en CNC piezas únicas y de producción soldadura por medio de robot productos de alta calidad y durabilidad Sirigliano de Julín ingeniería en ventilación desde 1920 haciendo industria argentina agradecemos a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros CAEM por la donación de dos Smart TV de 42 pulgadas para las escuelas de los jóvenes ganadores de los certámenes de elemento vital CAEM por una minería limpia segura y sustentable Ediciones Corregidor las mejores obras de los autores nacionales Ediciones Corregidor la más argentina con todas las letras Lo mejor de lo nuestro en el corazón de Núñez te esperamos en Crisólogo Larralde 1899 esquina Grecia podés encontrarnos en nuestra web www.crisologoparrilla.com.ar y en Facebook Crisólogo Parrilla Restaurán Conversaba aquí en los estudios Dimar con los camarógrafos jóvenes trabajadores inteligentes sobre tantos chantas que hay en la televisión argentina que creen que saben la humildad la modestia de Ramón Exeni allí donde está este médico nefrólogo de prestigio internacional en el hospital de niños de San Justo la matanza la humildad la pobreza no está en la suiza este hombre está ahí de manera que Cruz Diablo como diría la abuelita que no tuve mi nietito su nietito sobrinito amiguito si tiene esta problemática hay que llevarlo ahí ustedes apreciaron la humildad una autoridad mundial este médico que acabamos de entrevistar Fernando quien ganó en este repechaje más cerca de tu historia está votando la gente creo que ya podemos ir dando por cerrada porque estamos con poco tiempo la gente ha votado como lo hace siempre porque nosotros abrimos las vías de comunicación a través de Facebook a través de nuestra cuenta de email a través de los teléfonos de producción mensajes SMS y hay tres jóvenes que están esperando una definición el joven de La Valle provincia de Mendoza la joven de Lago Puelo provincia de Chubut y el muchacho de Fernández provincia de Santiago del Estero esto es el repechaje y el público ha decidido ¿qué ha decidido? como dice una colega ¿lo digo o no lo digo? atención chubutenses santiagueños mendocinos ¿vamos a decirlo? ya muy bien tengo que decir que por una diferencia muy importante y muy clara y muy marcada hay un nuevo semifinalista en este repechaje que es el tercer repechaje de más cerca de tu historia el público ha votado masivamente por La Valle provincia de Mendoza muy bueno quiero repetir los datos del ganador según el público Leandro Emanuel Segovia Guerra 18 años es de La Valle provincia de Mendoza su trabajo fue titulado Cagua agua avanzando están tratando la producción de comunicarse con él repito Cagua agua avanzando el trabajo de Leandro de La Valle Mendoza que ha sido amplio ganador a través de las redes sociales los teléfonos el twitter y demás así que en breve estaremos en comunicación con él para felicitarlo tres minutos esperemos que antes de las 19 horas pudiésemos felicitarlo esperarlo para la semifinal además Jorge te cuento que si no media ningún inconveniente la semana que viene tendremos participando en más cerca de tu historia a un joven de Tucumán la localidad es La Cocha Tucumán y otro joven de la provincia de Santa Fe más exactamente de Olivero así que Santa Fe y Tucumán la semana que viene si no hay ningún inconveniente que a veces se suelen presentar con los transportes y otras yerbas dos rinconcitos de la República Argentina Fernando Romano mi colega será el que me va a reemplazar tal vez en un mes que me iré me tomaré unos días con la madre de este señor y con la abuela de este señor me iré a las termas y él hará Jorge Romano presenta la competencia más cerca de tu historia y también el reportaje que la producción le va a presentar y va a trabajar para él de científicos no solamente científicos la productora también ha decidido invitar a Guillermo Vilas y a esto también ha decidido a Jairo invitar a Jairo porque son grandes personalidades uno en la canción extraordinaria como es Jairo el otro tal vez uno de los más grandes deportistas no solamente el tenis de la Argentina así que vamos a ver cuál te toca de ellos cuidado no sea cosa que tu vida Santiago coincida con la final del Mundial de Clubes de San Lorenzo así no 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 va a ser eso aunque me gustaría saber dónde me gustaría estar me gustaría estar en Oslo cuando le entreguen el premio Nobel de la Paz a esta chica a esta chica pakistaní a este hombre indio qué lindo sería vos me acompañarías cómo voy a decir que no por supuesto a Oslo no nos podemos comunicar felicitaciones Mendoza felicitaciones ¿cómo se llamaba el pide? Leandro Emanuel Segovia Guerra 18 años de La Valle Mendoza ha sido elegido por el público como semifinalista felicitaciones felicitaciones Leandro te esperamos en la semifinal Mendozino querido y hasta la semana que viene si Dios quiere porque dentro de segundos están mis compañeros en Estudios Centrales con las informaciones de lo que pasa en tu país mi país nuestro país chau ¡Gracias! 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 Gracias.